Un hombre con una misión No es lo mismo que un payaso en busca de atención Haciendo hueco con los codos, bajando la presión En mi casa comen todo cuando corto jamón Yo conozco mi bandera y quién es mi patrón Cero euros la cartera, punto de inflexión Estoy picando en la cantera, manchao de carbón Poner combustible en la hoguera y esperar la explosión La quemadura es de primer grado Sale mi número si sopro dado Hay jerarquía pa' todos esos soldados Se cae y pilla por ahí camuflado Pero no entienden lo que habla el código cifrado Cada asiento reservado En una estructura de poder como el Estado Navego un mar de dudas que me entienden mareado Te muestras tu locura, puedes ser asesinado Me educaron a dar respeto a lo sagrado Pero no agrado, si te odio te lo dejo claro Bicho raro, parche en el ojo y pata a palo Rey y mago, yo le reparto los regalos Pero son malos, por eso paro no hay na' Habla de mí, habla de su majestad Entro dentro de tu casa aunque la tengas cerrada Ajá, siempre voy con un camello detrás Estaba preso y ahora estás en libertad En la calle va a durar lo que una estrella fugaz El respeto pa' los míos, no pa' la autoridad Solo quiero que mi crío no tenga que sudar Aprendiste a jugar, dime quién te enseñó Si te alteran el producto pon orden al factor A mí me gusta estar a gusto como al emperador Pedro Navarro, Utrera, Follón Si eres de los míos solo te pido un favor, súbelo Oh Si eres de los míos solo te pido un favor, súbelo Oh Y nunca lo vay 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 No levo tatuaje No no, yeah